Hola a todos. Una de las cosas que podemos hacer para aprovechar el tiempo en casa en esta cuarentena es compartir historias. Y hoy quiero contarte una historia maravillosa, escrita por la dominicana Dulce Elvira de los Santos e ilustrada por el artista español Alfredo Caterá. Se trata de un secreto que juntos vamos a descubrir. El secreto del gusanito. Gusito era el nombre de un pequeño gusanito que vivía en un bosque de flores. En cada uno de sus anillos lucía vivísimos colores. Sus movimientos parpadeantes y sus bellos ojos negros brillaban con emoción a cada movimiento. Su vida en la arboleda era un reflejito de luz. Siempre estaba acompañado por Blanquita, una linda gusanita de franjas blancas y azules. A Gusito le encantaba danzar bajo el resplandor de la luna junto a la gusanita de sus amores. Los dos se pasaban el día comiendo y comiendo hojitas de morera, que era lo que más feliz les hacía. Pero cuando caía la tarde y todos los bichitos se retiraban a sus hogares, Gusito se quedaba ensimismado mirando hacia la laguna. Allí el señor sapo mostraba su fina piel que relucía bajo los rayos del sol. Cada vez que el señor sapo pasaba frente al naranjo donde vivía Gusito, este se quedaba observándolo hasta que el sapo se perdía en el horizonte. Y es que el señor sapo llevaba siempre puesto el sombrero azul que le había regalado la zapa el día de su cumpleaños. ¡Guau! Gusito quería tener un sombrero como ese. Alto, muy alto, tan alto que pudiera besar las estrellas. Entonces el gusanito suspiraba, bajaba del árbol y se colocaba sobre una piedra a imaginar de qué manera podía conseguir un sombrero así. De ese modo pasaban las horas hasta que Blanquita venía a despertarlo haciéndole cosquillitas con una plumita de ganso. ¡Déjame, Blanquita! Le decía Gusito y se incorporaba. Pero, ¿a dónde es que te llevan tus sueños todas las tardes? Quiso saber Blanquita. Gusito permaneció en silencio. No se atrevía a revelar su secreto. Tenía temor de que se rieran de él o de que lo consideraran un tonto y entonces permaneció callado. Luego, ambos gusanitos partieron por el sendero de hojas verdes hacia la casa del viejo duende. Y es que en la casa del duende, por las noches, se reunían todos los habitantes del bosque para escuchar maravillosos cuentos a la luz de las luciérnagas. Pero Blanquita sabía que algo le preocupaba a Gusito y sabía que era ella quien tenía que ayudar a descubrirlo. Un día, Blanquita empezó a contarle al gusanito todos sus anhelos. Le habló de que lo que más la emocionaba era introducirse en una manzana roja y salir por el otro lado empapada de la sabrosa fruta. Le dijo que cuando fue creciendo, llegó a suponer que esas rayas de colores que aparecían en el cielo eran las cintas que le amarraban el cabello a las nubes. Le dijo además que uno de sus secretos era bailar bajo la lluvia cantando sin parar. Ambos rieron muchísimo con la soturrencia de Blanquita. Luego ésta le contó a Gusito que se imaginaba ellos dos volando juntos en una hoja de otoño hasta llegar al lugar de la fantasía. Pues allí, desde un sombrero, salen chispitas de colores que viajan por todo el universo. Cuando Blanquita mencionó la palabra sombrero, Gusito se quedó muy serio mirando hacia el lago. Blanquita entendió de inmediato lo que le hacía falta a su amigo. Algo se alteró por dentro en el cuerpecito de la gusanita. Sonrió pensando mil cosas a la vez. Ella tenía que conseguir un sombrero. Sí, un sombrero alto, muy alto, tan alto que pudiera tocar los sueños del gusanito. Blanquita se fue a la tienda, compró una gran madeja de hilo brillante y empezó a tejer. Y tejió, y tejió, y tejió por mucho tiempo. Al terminar, se sentía cansada, pero decidió visitar a Gusito y llevarle el regalo. Este, al sentirla, la buscó con la mirada. Hola, Blanquita, ¿por qué tardaste tanto en regresar? Es que estaba preparando un hermoso regalo para ti, Gusito. Pero, hoy no es mi cumpleaños. No importa, solo quiero agradecer tu amistad. Gusito se sintió acalorado y no sabía bien por qué. Gracias, expresó y se dispuso a abrir el paquete. Cuando vio el sombrero, el gusanito no supo qué decir. Su pequeña boca quiso mostrar una sonrisa, pero tampoco pudo. Era tanta la alegría que dos lagrimitas bañaron su alargado cuerpecito. Gracias, exclamó Gusito emocionado. Ella permaneció en silencio. Cualquier palabra estaba de más. Ayudó a Gusito a entrar en el sombrero y luego entró ella también. Se miraron por un momento y soltaron una carcajada. Blanquita cosió la entrada del sombrero y se quedaron ambos dormidos profundamente. Pasaron muchos días y al despertar, el sombrero se había transformado en una finísima red. Desde dentro, dos barquitos de colores salieron volando. Uno era azul como el cielo y el otro igual que el arco iris. Se trataba de Gusito y Blanquita, que se habían convertido en dos hermosas mariposas. Y así, por mucho tiempo, se les vio a los dos por ahí paseando entre las rosas y volando en el bosque. Y así, colorín, colorado, este cuento se ha terminado. Y quiero hacerte una invitación. Igual que narra el cuento que Blanquita y Gusito tuvieron que entrar al sombrero y quedarse un tiempo ahí guardadito. Yo sé que ahora estamos en una situación en que estamos guardados, estamos obligados a quedarnos en nuestras casas para evitar contagiarnos, para evitar enfermarnos. Y hay tantas cosas hermosas y agradables que podemos hacer en la casa. Una de ellas, compartir cuentos. Otra, contarnos historias. Hablar de nuestros sueños, de las cosas que nos gustan y que queremos hacer con papi, con mami, con la familia, con los amigos. Porque tenemos celular, la tablet, maneras de comunicarnos. Pero es muy importante que nos quedemos en casa este tiempo de cuarentena. Para que luego, al igual que Gusito y Blanquita, podamos salir otra vez y jugar, y saltar, y correr por las calles, pasarla bien en el patio, ir a la heladería, comer pizzas, correr en la escuela, abrazarnos, jugar, divertirnos mucho. Eso cuando pase la cuarentena. Pero ahora, tenemos que estar en nuestras casitas y hacer como Blanquita y Gusito, que no se aburrían. Pasaban el día divertidísimo, haciendo cosas que les gustaban. Hasta el otro cuento.